Mi nombre es Alejandra Correjo García, soy parte del equipo de docentes del diplomado de difusión temporal-mandibular. El objetivo de este diplomado es ver a la difusión temporal-mandibular desde una visión moderna, actual e integral. Verlo a través de las diferentes especialidades como rehabilitación, ortodoxia y cirugía maxilofacial. Hay que tener en cuenta que en este momento la articulación temporal-mandibular es un nivel importante para el tratamiento integral de las diferentes especialidades odontológicas. El diplomado de diagnóstico y planificación de la transmisión temporal-mandibular empieza el 4 de diciembre. Los esperamos todos muy contentos de recibirlos y poder empezar con muchas fuerzas este segundo diplomado. Muchas gracias. 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 Gracias.